Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. En el día de hoy un reportaje de la periodista Oglenesia en el periódico Diario Libre reporta la cantidad de acuerdos que ha hecho el Ministerio Público para facilitarle la vida a los agresores de mujeres. Se trata de acuerdos, los acuerdos están contemplados en la legislación dominicana, el penal abreviado, por ejemplo, que es el que ellos sustentan, está contemplado, en algunos casos no así en violencia de género. San Pedro de Macorís, Distrito y Santiago han hecho 441 acuerdos en caso de violencia de género. Miren, cuando ustedes hacen un acuerdo, la autoridad tiene noticias de un crimen y dice, bueno, alguien ha violado la ley. Y hay casos en los que la autoridad dice, bueno, hay una estructura mafiosa y yo me puedo enterar de cómo opera esa estructura mafiosa hablando con un miembro de la estructura. Y yo a él se le facilito la vida y le digo, óyeme, si tú declaras contra tus compañeros, si tú describes lo que ocurrió, en vez de pedirte 20 años, yo te voy a pedir 5. Y de esos 5 vas a cumplir los 3 o los 2 que ya tú tienes en prisión y los otros vamos a poner suspendidos. ¿Te parece bien? Y la persona dice, óy, sí, está bien, yo voy a hablar en contra de ellos. Eso ocurrió aquí en el país con Sobeida Félix. Sobeida era parte de un proceso de Figueroa Agosto y el Ministerio Público quería una información para nada al final, porque la información no hizo nada con ella, nada hicieron con ella, eso se quedó así. Pero bueno, digamos que si hubiese hecho algo con ella tenía un sentido, además de chimear y saber quién operaba, porque no hicieron más nada. Pero ok, ponga usted que el Ministerio Público dice, yo quiero llegar hasta el fondo de la cosa, yo quiero saber cómo operaba la red de Figueroa Agosto, yo quiero detutanar a todo el que tenga del servicio de inteligencia, militar, policía, o lo que sea, que estuviera comprometido con esa red. Sobeida, ven, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Y Sobeida le cuenta. Entonces ahí el Estado gana algo, porque el Estado dice, bueno, yo tengo una información que de otro modo yo no hubiese obtenido. Yo le di a Sobeida, oye, yo te doy cinco años suspendidos, solo cumple dos y sale libre. Eso ocurrió. La otra cosa es que el Ministerio Público diga, yo tengo los elementos, alguien fue, atracó a una persona y yo tengo algunos aspectos, pero me faltan cosas. Yo sé que eventualmente en un debate, en unas sesiones, en unas audiencias, puede que gane, puede que no gane. No estoy tan seguro, me faltan elementos, no encontré el arma con la que el tipo disparó. Por ejemplo, no puedo asociarlo al arma, no hay una prueba de balística que me lo asocie. Hay un muerto y él estaba en el lugar. Las pruebas son circunstanciales, pero yo no tengo un video, no tengo huellas, tengo un límite, pero estoy segura que el cometió ese hecho. Las cosas no es que sean verdad, sino poder probarlas. Y entonces el Ministerio Público dice, oye, yo te voy a decir una cosa, yo te puedo probar lo que tú hiciste, yo sé que tú estabas ahí, yo sé que tú mataste, yo voy a pelear contigo en los tribunales, pero si tú quieres, vamos a hacer el camino más corto. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un acuerdo. Tú te declaras culpable, tú sabes que te pueden tocar 20 años, ojo sí, que es el máximo por lo que se puede negociar, ojo sí, me pueden tocar 20, yo te voy a garantizar 5. Y como eso es una lotería, el que le va a tocar 20 dice, bueno, pero si me va a tocar 20, y me está garantizando 5, me voy por los 5, porque yo sé que lo maté, yo sé que estaba ahí, yo sé que robé. Ponga usted que no había muerto, porque si hay muerto no puede. Yo sé que hice eso, que disparé, que intimide gente, que robé con violencia, y que son 20 años. Entonces el Ministerio Público llega a ese acuerdo y esa persona, hay una ganancia porque el Ministerio Público dice, bueno, yo podía haber perdido ese caso y no lo estoy perdiendo. Ahora, en los casos que hemos visto, tanto el de Anivel como el de Joana, en San Pedro de Macorís, usted no entiende la lógica. Es un tipo de benevolencia inexplicable, además de ser irregular. Es irregular porque el delito de género se tiene como un delito distinto. Hay una política contra la violencia de género en el país, se supone, incluso hay unos protocolos de actuación por parte del Ministerio Público, que ahorita se lo presento. Eso incluye que no hay acuerdo. Y eso era una constante. Ahora los fiscales tienen un bozal en la boca y no pueden hablar. Este es un tiempo en el que en la Procuraduría General de la República, yo lo vengo diciendo hace tiempo, y eso es verdad, aunque a veces se molesten o lo que sea, pero es un tiempo de profunda centralización. Nunca antes la Procuraduría actuó de una forma tan centralizada como ahora. Antes yo recuerdo a fiscales, a gente que tenía cargos medios, o incluso a nivel inferior, que eran litigantes, que tú lo entrevistabas porque no empezamos ahora, no fue ayer que empezamos esto. Esto está desde hace tiempo. Todo el que ha estado en esa área lo sabe. Y una de las preguntas permanentes y constantes, y de lo que los fiscales siempre iban pregonando en cada entrevista era, en violencia de género no hay acuerdo, no se puede llegar a acuerdo. Ese tema y el tema de no entreguen las citaciones a las mujeres, fueron en el país dos constantes desde el 90 y pico. O sea, siempre aquí era como una prédica, era un principio, ha sido un principio. En violencia de género no hay acuerdo. Y esto había que repetirlo por una razón. La violencia de género es probablemente el único delito donde hay que proteger a la víctima de sí misma. Si a usted le roban, usted le tiene tiria al ladrón. Usted dice, ese ladronazo, yo no quiero saber de ladrones. Y usted se aleja del ladrón porque usted le tiene miedo y porque usted no quiere saber del ladrón. Y toda la familia se pone a una contra el ladrón. Si hay un homicidio, se pone todo contra esa. Si es un delito de tierra, por la tierra la gente mata. O sea, eso es terrible. Hasta por herencia se alejan las familias. Ahora, cuando es de pareja, hay una vida, hay unos hijos que intervienen. Mami, ¿por qué tú le haces eso a papi? Papi dijo, mami dijo. Utilizan a los hijos, la familia se mete, la mamá del marido dice, ay, porque mi hijo, ella fue la que me lo puso así, porque mi hijo era la que fue. Y las mujeres con un sentimiento de culpa, no saben qué hacer. Son mujeres muchas veces que han estado en un ambiente de violencia en las familias. Que los hombres vienen de ambientes también violentos, que su trato y su vida les parece normal. Por eso, ustedes van a ver que cuando se arresta a alguien por cualquier tipo de delito, las autoridades no tienen la chercha que tenían en San Pedro de Macorís cuando se entregó el acusado de matar a Juana. ese tipo se entrega y sale un coronel y dice, todo el mundo risa y esos hombres que estaban ahí como el que está en un juego de dominó y están hablando de una chercha porque este es un delito que tiene en nuestro país está enraizado en esa cultura y en esa justificación que ella hizo para que le matara yo vi el otro día que en México sacaron un reportaje y sacan un cura de República Dominicana diciendo no, porque hay errores diciendo de las justificaciones que dan de las justificaciones que se dan hay gente que trata de justificar y dicen, no, porque si ella lo metió preso ustedes escuchaban y hay uno que dice él le dio unas cuantas puñaladas pero ellos vivían bien oh sí, muy bien el que da unas puñaladas vive muy bien con su pareja le parece a usted, señor o sea, usted se va a encontrar eso y como está todo eso no soy yo porque yo esto lo aprendí escuchando a los fiscales yo no soy abogada yo aprendí que ese era un delito especial que la gente que lo trata se forma y yo recuerdo una fiscal que impotente me dijo un día usted sabe Edith Febles por qué yo no dejo esto por qué yo no me canso y le dije, ¿por qué? me dijo, porque yo lo estudié porque yo lo estudié porque es difícil tú recibes a una persona que te dice mira, me golpearon me maltrataron me hostigaron me dieron unas puñaladas y en ese momento esa mujer está en contigo al otro día ella viene y dice mira, vamos a dejar eso así por mis hijos vamos a dejar eso así por mis hijos yo hablé con su mamá vamos a dejar eso así entonces es en ese momento que la autoridad que conoce el tema que sabe lo que pasa que lo ha estudiado porque en el Ministerio Público se han hecho muchísimas inversiones hoy veía yo incluso unos programas que tiene la Suprema Corte de Justicia que en un momento determinado se formó con apoyo económico de la cooperación española formando jueces en materia de violencia de género o es que estamos empezando ahora no esto es un tema viejo aquí esto se sabe por eso es totalmente inaceptable incomprensible es una cosa es una bestialidad es algo que no se puede entender es algo que hay demasiada gente responsable para que nos digan a nosotros que en este país se están firmando acuerdos con los agresores de esta manera si es penal abreviado es que eran penales eran casos penales gente que da apuñaladas y usted firma con esa gente de acuerdos falsifican firmas de víctimas en otros casos las víctimas no están porque en el caso de Juana Juana nunca fue según la cronología del juzgado cuando uno mira la cronología que hizo el juzgado que está depositada al lado del acuerdo dice se citó en tal fecha a la víctima no apareció se ha aparecido y no se la encontró se citó y no apareció y se citó y no apareció muchas razones por las que las mujeres no van a veces no van por miedo porque es un sistema donde tú te vas a sentar no es lo mismo tú al calor que tú irte a sentar rodilla con rodilla con un agresor a decirle si él me iba a matar el tipo te mira y te dice no te apure que yo te agarro y sabe que la va a agarrar y sabe que va a haber un momento en el que ella va a estar sola y otras mujeres que no han sido formadas una de las cosas que aquí se dijo y que está dentro de ese plan y demás es la asistencia a las víctimas el conversar con ellas el que tengan una asistencia psicológica eso se hace dejan a las víctimas solas son víctimas que van liberan al tigre y ya se acabó y nos enteramos cuando mueren miren cuando ocurrió el caso de Anibel González que fue un caso que lesionó que lastimó que ofendió que da vergüenza ese caso da vergüenza cuando eso ocurrió hicimos un reportaje que lo difundimos aquí y en el programa de Nuria Piera en esa investigación conjunta de este programa de Nuria Piera yo digo en un momento determinado esta investigación accedió a conversar con una jueza del sistema que nos dijo que este escándalo ha sido motivo de noticias porque hay una muerte pero que los acuerdos son cosas de todos los días y nosotros pudimos hablar con una jueza que nos dijo eso no estábamos autorizados ni a revelar la identidad de la jueza ni siquiera voy a decir de qué jurisdicción es ni a usar su imagen que la teníamos que la teníamos esa jueza dijo ustedes están escandalizados porque hay una muerte pero los acuerdos son cosas de todos los días según lo que dice en esa publicación que ustedes veían y que pido de nuevo que dice el periódico diario libre el periódico diario libre pidió a la procuraduría que le diera las estadísticas de los acuerdos de penal abreviado en todo el país y no se lo dieron no se lo dieron hay una creencia de que lo que no se sabe no ocurre si se sabe ocurrió si no se sabe no ha pasado eso también es parte del problema con la procuraduría pasa como póngase usted a pensar que usted tiene una empresa con 10 empleados y usted pone un sistema para saber a qué hora sus empleados van al baño y ustedes me dirán oye Edith pero qué ejemplo más estúpido qué hago yo con saber a qué hora van mis empleados al baño mientras tanto usted descuida las cosas importantes si sus empleados son íntegros el servicio al cliente la manera en que se sirve las quejas de los clientes porque usted está ocupado en verificar la hora en que sus empleados orinan por ejemplo usted dirá eso no tiene mucho sentido eso mismo pasa en el sistema nuestro el ministerio público de este país dedica demasiados esfuerzos a la vigilancia al hostigamiento a que no pueden hablar a acechar a administrar las palabras de los fiscales tenemos fiscales como nunca antes habíamos tenido y ellos lo saben y muchos me ven cuando pasan estos eventos y estas cosas porque saben que uno tiene acceso a muchos de ellos nunca antes se había dado una situación como la que ustedes ven de gente intimidada yo en algunos casos digo cuando son de un nivel jerárquico superior diablo cuántos rinden 108 mil pesos que al final tiene muchísimos descuentos aunque tenga otros beneficios muchos fiscales de este país una gran centralización de la palabra usted no ve a un fiscal que pueda hablar y en este caso las personas son responsables porque todo descansa en el hombro del centro del centro de ese mundo que es el procurador general de la república bueno entonces lo es para lo bueno y también para lo malo se supone porque cada vez que hay la más mínima decisión por orden y gracia del señor procurador general de la república hasta para unos cuatreros que fueron atrapados y resulta que para los acuerdos no que aquí hay acuerdos en todo el país que ellos no sabían cuando se sabía ponga usted que por las razones que sean no se hubiesen enterado que no es el caso de lo de Anibel González pero cuando surgió el acuerdo de Anibel González en San Pedro de Macorís tú pones bajo el telón bajo el foco a esa dependencia de San Pedro de Macorís y tú le dices ven acá cuáles son dime hay más acuerdos aquí y tú llevas y tú haces una inspección esos inspectores que estaban ayer debieron estar hace dos meses cuando Anibel González es asesinado en San Pedro de Macorís una de las cosas más duras que hay es tirarle un muerto a alguien porque la muerte ya es irreversible es inevitable o sea tú tienes alguien que falleció que murió y esa es una gran responsabilidad sobre la conciencia yo dejo siempre en esos casos que cada cual asuma la porción que le toca no me toca a mí decir que le toca pero es verdad que en el caso de Anibel González se mandaron comunicaciones previas que hacía ocho meses que la Procuraduría General de la República estaba enterada de ese acuerdo que la fiscal que está guardando prisión en San Pedro de Macorís había notificado de ese acuerdo que esa fiscal para reunirse con esa gente se lo comunica a su titular en San Pedro de Macorís y le dice estoy remitiéndole copia del acuerdo para su verificación y validación hay mucha gente que individualiza y dice es muy fácil tú decir Margarita es la responsable yo no digo que ella no lo sea Margarita puede que tenga mucho de responsabilidad incluso si le bajaron líneas porque hay líneas que no se cumplen las líneas que son contra la ley no se acatan eso es un principio usted línea que es contra la ley aunque me cueste el cargo no se acata una línea contra la ley y una línea que por demás implica la vida de las mujeres y usted ha sido educada para saber que eso no era posible pero no es posible en este sistema centralizado que una sola persona haya dispuesto lo que ha pasado aquí no es posible no es posible y ese sistema tiene que revisar sus prioridades sus prioridades no pueden ser la intervención de los teléfonos de abogados del caso de Brett por ejemplo metiéndolos como que son de los imputados sus prioridades no pueden ser la acechadera colectiva de todo el que le lleve la voz contraria interviniendo teléfono buscando yendo mirando sus prioridades no pueden ser el control absoluto de la palabra porque eso no es posible en la sociedad de hoy sus prioridades deben ser el servicio que le dan a los cientos de ciudadanos y ciudadanas de este país que requieren un intermediario válido una persona que intervenga una autoridad que haga que esa ley se concreta que esa ley se respete no puede ser esas prioridades hay una inversión de prioridades por eso cuando no le dan las cifras a Diario Libre que se las pidió están pensando que si no la dan eso no pasó Diario Libre las consigue porque las consigue en el sistema judicial no hay manera de responder eso no le han pedido perdón a las familias de Anibel y de Juana ahí están las tres hijas de Anibel huérfanas de madre una muchacha que trató por todos los medios de librarse de la muerte con todo lo que ustedes saben que hay ahí de implicaciones porque yo lo he dicho familiares y vuelvo y les repito a las familias porque veo la familia de Juana no dejen solo a sus víctimas no dejen solo a sus víctimas no dejen solo a las mujeres tú dices Dios mío donde están las familias entienden que esos son problemas porque hay una idea metida en el tuétano de que un hombre tiene derecho en cierto modo si él tiene derecho no tanto como para matarla pero a darle su tablazo tiene derecho no hay derecho y cuando alguien muere como murió Juana y cuando alguien es asesinada como fue asesinada ella y como fue asesinada Anibel siempre 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 esos casos se avisan un hombre no se levanta un día en la mañana usted tiene un buen hombre y se levanta y dice trae puñalada la maté eso no es así hay una una historia de abusos entonces todo el mundo llora los hermanos claman y dicen yo quiero saber quiero que la autoridad porque como es posible y también como es posible donde estabas tú todo el mundo póngase en el lugar claro que yo no digo que eso sea una responsabilidad exclusiva de las familias ni son ellas las principales responsables porque a las autoridades se les paga y son las que han estudiado este tema si las familias no lo comprenden ellos si tienen especialistas para comprenderlo para entenderlo son las autoridades las que han estudiado y han analizado y saben lo que pasa en ese círculo en ese circuito de violencia de modo que Margarita no es suficiente a Margarita ayer la dejaron detenida me dicen que que bueno llorando muchísimo hay un grupo de abogados ahí que la defiende yo quiero ponerlos para que ustedes lo vean a ese grupo que dicen no porque como es posible hoy mismo estaban protestando esos abogados que es otra de las prácticas que hay que revisar en este país la de los abogados que hacen todo tipo de acuerdos y negocios y patrocinan todo incluyendo aquello donde se altera firma se altera firma y miren como termina vean eso en respaldo algunos atropellos que se hacen contra los que hoy son administradores de justicia y que después mañana no pueden ser en ese sentido nosotros hicimos esta movilización el día de hoy porque esa magistrada que era del sistema fue introducida en la cárcel donde están todos los presos todas las presas comunes en ese sentido cuando vimos esa situación nosotros nos levantamos porque el peligro que ella corría ahí no era pequeño porque usted sabe que los familiares todavía están adoloridos de ese caso y nosotros entendemos que el sistema no puede tratarlas independientemente al final ellos son abogados ella es una abogada y los fiscales que están en funciones también son abogados entonces nosotros entendemos que si la Procuraduría General de la República debe hacer sus investigaciones y mientras tanto no hay una sentencia una sentencia irrevocablemente juzgada se excita lo que le llaman la presusión de inocencia hay algo que nosotros entendemos que establece la ley la ley establece los acuerdos los acuerdos son las máximas jurídicas por el código penal procesal penal y el que bueno ahí tienen ustedes hay algunos abogados que andan perdidos perdidísimos con respecto a han perdido que Quirinito con respecto a los acuerdos en materia de género en este país no esto lo subió Junior Noticias son muchos los abogados que ayer opinaban hoy siguen protestando pero ellos protestaban básicamente dicen que a Margarita la llevaron a un área común de presos comunes posteriormente fue sacada de ahí pero vamos a recordar el Procurador General de la República a finales del año 2017 es que se lanza el plan y está claro aquí no es que a una fiscalía se le ocurre actuar de un modo y que no hay un digamos un centro para tomar medidas o sea que no hay una guía un formato de que hacer o es que estas se declararon independientes y no tienen control es que perdieron el control porque el problema no es que las fiscalías se declaren autónomas es que el Ministerio Público que controla tanto no sea capaz de controlar lo que pasa en sus fiscalías en un tema tan gravoso en un tema tan sensible en un tema tan vital vamos a recordar lo que decía el Procurador General de la República respecto a la política de género hoy sabemos cómo proceder y nuestro plan responde a un diagnóstico cuando le hablo de un diagnóstico es que hemos examinado todos los antecedentes para poder llegar a las conclusiones y a los pasos que le presentaremos en breve hemos analizado los planes anteriores de distintas instituciones que incluyen el tema verificando qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando verificamos todos los estudios e investigaciones realizados por el Ministerio Público sobre agresores y sobre los distintos delitos estudios también realizados por otras instituciones entrevistas a expertos nacionales e internacionales y a otras organizaciones realizamos entonces nuevas evaluaciones según ese plan de la Procuraduría tenían una guía que era como un protocolo de actuación para todos tenían un régimen de consecuencias para los fiscales tenían una mesa de trabajo para recibir todos ¿qué pasó? ¿qué pasó? que llegaban las noticias y no se hacía nada ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema? o sea no pueden decir porque es muy fácil y yo me imagino la situación por ejemplo de Margarita dicen necesitamos responder a la sociedad la sociedad está pidiendo un responsable es aquí Margarita la responsable pero si el problema fuera Margarita dijeron bueno ok se fue Margarita se arregló el problema no es que miren lo que está diciendo Diario Libre son 300 y pico de acuerdos en todo el país todos estos acuerdos es un nivel de responsabilidad más alto que eso en otro país eso tuviese una consecuencia yo acabo de ver creo que fue el ministro de defensa de Colombia que ha renunciado a su cargo por un chanchullo mal hecho hay muertos hay incluso en ese caso ha tenido que renunciar y ha tenido que renunciar en México renuncia hay gente que tiene que renunciar porque no aguantan la vergüenza de lo que aquí ha ocurrido eso es vergonzante esto es inaceptable y esto demás implica la vida de las mujeres es la vida es la vida de las mujeres ¿qué pasó con esta guía? vean ustedes había una guía de actuación la medida número 18 es la implementación de una guía para la atención y la investigación sucede que estos buenos miembros del ministerio público pues han estado haciendo su trabajo conforme las mejores prácticas pero no bajo un lineamiento unificado sobre los parámetros bajo los cuales deben ellos de operar y trabajar hay muchos parámetros como se utiliza en otros países que sirven de lineamiento para que ellos tengan esa herramienta y puedan con el paso a paso realizarlo algunas unidades de violencia lo tienen pero no lo tienen de manera unificada no lo tienen todavía como un parámetro sino que actúan bajo el parámetro general de la ley orgánica del ministerio público y el mejor criterio para la persecución ahora tendrán herramientas mucho más fuertes con una guía que ya está preparada y que se implementará junto a las capacitaciones a partir de enero de este año el punto 19 es también muy importante es la inspección y monitoreo del servicio al usuario de poco sirve el instaurar buen servicio en instaurar nuevas normas el contratar personal el capacitarlo si no se monitorea aquí estaremos monitoreando el trabajo que realice midiendo los resultados de cada uno del personal que tenga una obligación y que tenga el deber de servir al ciudadano y por supuesto para qué la revisión si no hay vías de consecuencias pues tengo para decirle que va a haber un régimen de consecuencias para todo el personal de las unidades de violencia de género y de las fiscalías temporalmente que no cumpla pues estas normas que estamos estableciendo la implementación de ese régimen de consecuencias es inmediata vivir febles la cosa como es Margarita por ejemplo y el personal que trabaja en ese departamento en San Pedro de Macorís es hace dos meses tenía que tener consecuencias inmediatas uno se pregunta qué pasó con la investigación después del caso a nivel yo no tengo recursos no tengo no tengo yo productora voy a tener investigadores o sea no tengo medios y yo sabía aquí en Santo Domingo sin ir a San Pedro que había más acuerdos porque eso era un secreto a voces si se ordenó una investigación por qué razón no se determinó en San Pedro revisar todos los expedientes y que lo revisen ahora vamos a echar un vistazo yo espero que eso se esté haciendo díganme tráiganme los 121 acuerdos que dice Diario Libre le reporta el Poder Judicial que fueron autorizados por jueces para como acuerdo de penal abreviado en caso de violencia de género solo en San Pedro de Macorís 121 a ver qué ganó el Ministerio Público con eso para qué se hizo eso qué tipo de delitos son y tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de esas mujeres o sea ha pasado demasiado tiempo lo que pasa es que ahí había tanta gente avisada en el caso de Nivel habían tantas consecuencias que iban más allá de Margarita en este caso yo no sé pero estamos diciendo que uno espera que todos los casos estén ahí y en el San Pedro de Macorís esos dos específicamente porque hay muertas y hay huérfanos hay hoy siete niños huérfanos producto de esto esto es muy triste y muy lamentable y un país que ha ido destacando que tenía ese sistema déjenme decirle que hace cuatro meses encontraba yo en la prensa que hace cuatro meses decían que Puerto Rico vino aquí a copiar lo que estamos haciendo esto es una vergüenza esto es una vergüenza internacional porque en el mundo se entera todo el mundo se entera y todo el mundo ve hay muchas organizaciones y entidades que han apostado esfuerzos recursos capacitación y para qué ha servido todo eso y obviamente yo sé hay mucho trabajo hay muchísimo trabajo hay gente que trabaja duro pero este sistema que es tan centralizado que hasta para usted respirar tiene que pedir permiso no se entiende que esté pasando eso o es que tiene que cambiar de prioridades sobre las cosas que se intentan controlar las variables que se intentan controlar llevar citaciones a los agresores y hacer acuerdos con estos aunque la víctima renuncie a la acción penal es una cosa que estaba incluso antes de esas famosas guías eso se sabía y eso lo saben todos los que están ahí eso no se entiende voy a ir a la pausa y regreso de una vez en la cosa como es no se entiende